Este recorrido que hemos estado realizando por los diferentes municipios, pero en esta ocasión me encuentro en el Distrito Municipal de Cenoví, a mis espaldas, la Escuela Onésimo Jiménez, la cual está compuesta por seis colegios electorales. Aquí están convocados más de 3.000 ciudadanos al voto, lo que representa el mayor centro de votación de este Distrito Municipal de Cenoví. Nosotros vamos a conversar con nuestro amigo Vicente Cruz, quien es encargado electoral de la Fuerza del Pueblo. Cuéntenos cómo ha sido hasta el momento la acogida de la gente. A esta hora de la tarde todavía se siente una alta expectativa, mucha gente. La verdad que ha sido con gran entusiasmo. Todo el mundo ha asistido a ejercer ese derecho de la democracia, que es el voto. Y la gente ha venido de manera espontánea a votar, de manera libérrima, así que nos sentimos nosotros contentos por el entusiasmo que hemos visto en la gente. Se habla, nos informan que hace apenas unos minutos en la Cruz de Cenoví se registró un incidente. ¿Aquí en este centro se ha registrado algún tipo de anomalía? No, no, aquí no se ha registrado ningún tipo de anomalía. Todo ha concurrido de manera normal. Todo el mundo con entusiasmo. Esto es una fiesta aquí en la Escuela Camilo Enríquez de la democracia. ¿A qué hora iniciaron las votaciones? Realmente las votaciones en sí empezaron a las 7 y 30 de la mañana. ¿Por qué? Tú sabes que no tengo mayores detalles. Nosotros mismos nos preguntamos que por qué se retrasaron esos minutos, pero creo que tuvo que ver con asunto propio del colegio ya. ¿Se pudo corregir? Sí, sí, sí. Eso no fue mayor incidente como para nosotros, para que toda la ciudadanía ejerce el voto de manera normal y como te dije, de manera entusiasta y libérrima. ¿Por qué a esta hora de la tarde se observa todavía mucha gente, lo cual están haciendo fila? Tú sabes que es un centro que estamos hablando de alrededor de 3.500 personas y en Cenoví siempre la votación ha sido mayoritaria. Tú sabes que estas elecciones tienen su característica, pero aquí siempre en Cenoví votan muchas personas. Así que se trata de eso. Aquí todos nos llevamos bien, todo el mundo de manera espontánea viene y vota y esperamos el triunfo de quien gane, que nosotros esperamos que sea de la fuerza del pueblo. Muchísimas gracias, Vicente. Nosotros vamos a seguir en este recorrido. Pueden observar ustedes el ambiente que se vive en esta escuela Onésimo Jiménez, en el paraje La Reforma de Cenoví. Es toda la información que yo tengo por el momento. Yo retorno al estudio. Gracias, Arismendi, la antigua, por el reporte desde el Distrito Municipal de Cenoví. Como pudimos observar ahí, está bien concurrido. Incluso vimos algunas filas ahí, lo que significa que la gente está votando, por lo menos en ese recinto electoral, de manera masiva en el Distrito Municipal de Cenoví. Sí, muy animada la gente en las votaciones. Antes, obviamente, de las 5 de la tarde, cuando se hizo esta cobertura a través de las cámaras de Telenor y contando con Arismendi, quien estuvo trayéndonos esas incidencias y demostrándonos que en otros lugares del municipio de San Francisco, pues la gente se animó a ir a votar, a elegir a sus autoridades. Así es.